Cuando uno ve algunas discusiones que se producen en el AMBA fundamentalmente, tienen mucho matiz político y yo creo que hay que separar, porque estamos hablando de la salud de todas y todos los argentinos, la pandemia no tiene color político y por lo menos en este punto nos debemos unir para salvarnos todos y dejar de lado las especulaciones políticas. Creo que no es fácil, creo que es difícil, en un año que definitivamente sí o sí deben haber elecciones, nos guste o no nos guste, así lo manda la carta magna, pero sí tiene mucho que ver el matiz político en lo que pasa también en la economía. ¿Te han pedido que sea candidata a diputada nacional? No, no. ¿Y si se lo pidieran? Yo estoy absolutamente orgullosa del lugar que me ha asignado el gobernador y el otro día pensaba, y si te hubieran dicho que venía una pandemia, siempre he enfrentado los desafíos que se me han puesto y estoy, la verdad que hago algo que me apasiona, me gusta el lugar donde estoy y donde quiera que esté el gobernador ahí voy a estar. Por ahora lo dejamos ahí porque falta mucho.